¡Suscríbete al canal! Así que vamos a disputar un par de carreras, ya hace un par de días, creo que el miércoles o el jueves, subí la ronda de la clasificación y en este caso, hoy y mañana estaré subiendo el resto del evento. Antes de empezar, les voy a enseñar que es lo que voy a usar, que es lo mismo que siempre uso en otros videos y aparte vamos a analizar el potenciador. En Monoplaza lo mismo, Verstappen y Leclerc, que son mis dos mejores pilotos por el momento y luego en términos de Monoplaza ya hice un pequeño número de cambios y este por ejemplo en mi tiempo en Brandbox ya es un poquito menor. Y por ejemplo vamos a analizar rápidamente el potenciador que se llama Príncipe, que es un 5 de defensa por así decir, dos de esquinas que básicamente son las curvas lentas y un 1 de húmedor. No me parece la gran cosa como potenciador, pero de todas maneras la razón por la que juego con por ejemplo Verstappen y Leclerc es para así ser capaz de obtener la mayor cantidad de puntos posibles, porque así me dan mayor cantidad de recompensas, lo cual se traduce básicamente a mejores recompensas y más progreso en el juego. Nos tocó a alguien con una puntuación de equipo bastante menor que la nuestra, no sé cómo funciona el matchmaking en estos eventos, así que en teoría la carrera no debe ser muy complicada. Lo único que sí, decía que había un 33% de probabilidad de que hubiera lluvia, a lo mejor y la clasificación es en lluvia o la carrera, pero tendremos que verlo. Este, básicamente una vez que se cargue, vamos a ver la clasificación, normalmente a Mille Leclerc le cuesta un poquito más clasificar, pero teniendo en cuenta la puntuación del rival no sé bien a qué se deba, porque de todas maneras por ejemplo a Mille Leclerc quedó muy abajo, seguramente sea por el monoplaza. Así que podemos ver que se supone que a mitad de carrera va a empezar a llover un poco, así que para la estrategia creo que voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una no sé bueno, no estoy seguro creo que voy a intentar primero empujar al inicio como siempre hago creo que con Max Verstappen voy a hacer una 3-3-2 3-2, 3-2, 3-2 2 blando, vemos como el Sainz rival tiene mejor ritmo y nos logra adelantar pero Mille Klerk sube hasta quinta posición, muy bien, correcto así que bueno a Carlos Sainz esos neumáticos le van a durar un total de dos vueltas máximo aunque parece que en 45 segundos va a empezar a llover, así que realmente me preocupa un poco como va a ir nuestra estrategia así que bueno con el Klerk creo que voy a empezar miren, ya nos está diciendo que cambiemos a neumáticos de lluvia, esto complica un poco más la carrera, ya que es un momento bastante incómodo, ya que apenas empezamos la carrera y llevamos neumáticos medios ambos pilotos así que voy a esperarme esta vuelta a ver que tan rápido se empieza a mojar el suelo si se moja muy rápido cambio de neumáticos de lluvia está automáticamente de lo contrario si va muy lento aguanto una tercera vuelta con ambos pilotos y ya luego monto el neumático medio no más bien el neumático de mojado y sigo mi estrategia de una 3-3-2 sería 3 neumáticos medio 3 neumáticos de lluvia y 2 neumáticos de seco de lluvia ok, la lluvia va muy lento así que vamos a empujar un poco con ambos pilotos vamos a ver por ejemplo el Pérez Rival también se metió a boxes voy a intentar sacar la máxima cantidad de distancia posible ahorita por ejemplo los neumáticos de lluvia no van a tener tanto rendimiento como deberían debido a que la pista todavía está muy poco mojada pero de todas maneras bueno el de Sainz Rival ya se está pegando no sé a partir de qué porcentaje de lluvia los neumáticos de mojado ya empiezan a ser mucho más efectivos desconozco el dato lo voy a investigar luego ya que creo que es algo importante de saber y que por ejemplo por el momento Sainz va muy pegado a Milleclerc pero no lo rebasa y por ejemplo Milleclerc superó más bien Milleclerc superó sobre Verstappen así que en fin entramos a boxes con ambos pilotos y vamos a ver qué es lo que surge por ejemplo el Pérez Rival este se coloca tercero pero Milleclerc se mantiene cuarto siempre y cuando Milleclerc pensé que capaz de adelantar a este el el Sainz Rival creo que todo pinta bien y mientras Milleclerc no pierda la cuarta posición que no lo creo ya que tenemos buen ritmo ¿no? así que en fin aparentemente en 50 segundos se va a empezar a secar muy violentamente la pista y luego se va a volver va a volver a llover la carrera está muy rara pero este no me arrepiento de haber colocado neumáticos de lluvia ya que era muy peligroso no hacerlo este en lo personal ya que si bien este la cantidad de humedad en la pista no fue muy alta así que fue suficiente para yo creo que tener un cierto impacto ¿no? así que de momento la cosa está o sea está nublada y está bajando el porcentaje pero en 20 segundos va a secarse por completo así que dependiendo de que tan rápido se vaya vaya a volver la ¿cómo se dice? la la lluvia porque luego del sol viene la la nubecita con tres gotitas voy a ver si cambio a secos o me mantengo enojados por ejemplo el Sainz Rival se mete a neumáticos medios así que bueno al parecer dentro de un minuto vuelven los neumáticos mojados pero yo creo que voy a meter mejor un neumático soft con ambos pilotos me le aclaro que va a tercero por el momento pero va a empezar a perder mucho rendimiento gracias a ese neumático de mojado así que vamos a programar la parada y lo importante aquí es que ambos pilotos lleguen a la meta con o sea terminen esta vuelta con tres puntos y agua de combustible para así poder empujar con los neumáticos blandos todo lo posible podrían montar neumáticos de lluvia pero no creo que sea buena idea además mi rival también tiene neumáticos de seco así que si de repente empieza a llover quiero que de todos los pilotos mis pilotos sean los que tengan los mejores neumáticos así que bueno espero y seamos capaces de remontar tantito mire que va a bajar al menos hasta la séptima posición o la sexta ya que también entran dos personas a boxe se va a mantener cuarto si mi Verstappen es capaz de alcanzar a su Sainz todo está perfecto en teoría no lo veo tan complicado debido a que de hecho por ejemplo todos los que entraron a boxe ahorita junto con Milleclerc también cambiaron a neumáticos a neumáticos medios ok su Sainz se disparó para un lado ok lo repasamos no alcancé a verlo porque estaba viendo el minimapa pero esto es lo que les digo todos entraron en un neumático de lluvia y por ejemplo ya es la última vuelta y apenas hay como un 10% de lluvia de hecho por ejemplo vemos como Albon se desfasa un Aston Martin se desfasó por ahí Milleclerc va cuarto así que siempre y cuarto siempre y cuando no pierda la posición ni Milleclerc ni Milleclerc ni Milleclerc vamos a ganar la carrera que no es por ejemplo vemos como Wanjushu también se está se está saliendo ahorita ya nadie tiene neumáticos de lluvia así que fue una buena carrera la verdad este alguien allá atrás se volteó más o menos vamos a por ejemplo espectar a Leclerc vemos como por ejemplo ya se están saliendo más de de la pista ya les está costando un poco más algunos pilotos pero en sí este creo que nos adaptamos bien a la carrera al final tuvimos los mejores neumáticos de todos los pilotos por ejemplo el Sainz se quedó sin neumáticos al final y creo que su Pérez también así que conseguimos un primer y un cuarto lugar mi rival un segundo y un tercero en teoría empatamos en puntos pero como mi piloto iba primero eso pues te da la ventaja y por eso ganó la partida no es lo más importante pero sin duda hicimos muchísimos puntos en pilotos por ejemplo usan un Pérez y un Carlos Sainz bueno me sorprende que por ejemplo teniendo en cuenta que mi Leclerc que sus Sainz y Pérez van más o menos al mismo nivel que mi Leclerc que haya quedado tan por detrás pero por ejemplo en términos de monoplaza mi rival sí que era superior así que no me quejo primera carrera finalizada con un total de 45 puntos lo cual este viene bastante bien más o menos para pasar de la zona de promoción tendría que hacer unos 129 puntos que más o menos eso lo puedo hacer como en 3 o 4 carreras así que pinta bien la cosa vamos al este al circuito de Francia que no les voy a ser sincera en la vida real no me gusta mucho se me hace un circuito muy raro pero dentro del juego creo que es un circuito más o menos cómodo principalmente porque no hay muchas curvas son casi todas rectas así que en esta ocasión espero que me toque alguien con una puntuación de equipo similar a la mía para que la cosa sea más justa y espero que no tarde mucho en encontrar la partida de lo contrario estaré haciendo un corte y lo estaré anunciando cuando edite el video pero no en este caso la partida pasada nos toca a alguien muy por debajo de nosotros ahora alguien muy por encima bueno nomás unos 33 puntos pero pues espero no sea una diferencia notable así que vamos a ver la clasificación en esta ocasión creo que no va a llover para nada si mal no recuerdan los porcentajes no te lo decía así que como pueden ver este circuito es casi que pura rectas pero odio las líneas azules y rojas que hay por todo el circuito clasificamos muy bien primero, segundo tercero y quinto ok a ver que podemos hacer yo creo que voy a repetir estrategia con ambos pilotos vamos a una 3-3 esperando a poner un poquito de distancia entre todos los pilotos vemos como por ejemplo Bottas rival pone neumáticos duros así que yo creo que va a perder la posición a ver si somos capaces de subir a cuarto vamos a subir el ritmo con Verstappen y nos colocamos primero va Bottas segundo mi Verstappen tercero mi Leclerc ok no está tan mal Leclerc y Verstappen se intercambian posiciones mi Verstappen pierde muchísimo ritmo y bajamos de posición ok no me molesta de momento su beta le está empujando bastante así que supongo que ese neumático no le va a durar más de dos vueltas así que mientras nos mantengamos muy pegados al rival creo que no me molesta el único problema es que claro como vamos tan pegados mi Leclerc y yo más de mi Leclerc y mi Verstappen es muy difícil ok a ver adelantamos vamos a empujar es muy difícil hacer una una 3-3 al inicio con ambos pilotos o sea mi plan era hacer como no sé una 3-3-2 con Leclerc y una 3-2-3 con Verstappen es muy difícil hacerlo si van tan pegados así que con mi Verstappen voy a empezar a ahorrar voy a hacer que el neumático medio le dure cuatro vueltas y luego voy a montar un neumático duro que le dure otras cuatro y con Leclerc voy a mantener mi estrategia una 3-3-2 su Vettel seguramente va a entrar a boxes ahorita y pues nos vamos a mantener en intermedio lo que si me saca tantito de onda es bueno no me saca tantito de onda lo veo muy lógico pero si que me va a fastidiar es que su Valtteri Bottas está usando un neumático duro y que está por delante de mi Verstappen ya que en caso de que por ejemplo bueno no me preocupa tanto ya que creo que no tiene tanto ritmo creo que teniendo en cuenta que ahorita está empujando solo va a durar cuatro vueltas igual que mi Verstappen teniendo en cuenta que yo tengo un neumático medio y el Bottas duro creo que voy a poder cortar la distancia bien vemos como el Vettel rival montó neumático duro así que va a ser una 2-3 nada más en una 2-3-3 o una 2-4-2 Milleclerc voy a ordenarle que entre a boxes voy a montar nuevamente neumático medio y este voy a intentar sacarle distancia a Bottas mi Verstappen de momento pinta bien incluso creo que ya tengo suficiente distancia con Milleclerc como para meterlos ambos a boxes así que creo que voy a hacer lo mismo solo que ahí le voy a montar los neumáticos blandos así que bueno al final frenar a mi Verstappen sí que me fue bastante útil ya que así fui capaz de meter a ambos a boxes y a ver Vettel nos rebasa a ambos pilotos menos uno solo a Leclerc no y Bottas va a entrar a boxes sí o sí ahorita sí que espero tener suficiente ritmo con Leclerc para que cuando él entre a boxes ya se acabase de rebasarlo casi no tiene neumáticos ya así que no va a poder empujar apenas va como a dos tercios del circuito ya va por el último sector y de momento mi Verstappen creo que tiene buen ritmo vamos a ver si es capaz de llegarle a Vettel así que en sí esta carrera pinta un poco más cerrada Milleclerc sí que va a ser capaz de adelantar a su Bottas que apenas está entrando a boxes y va a montar neumáticos medios así que asumo que va a ir una 422 pero se me hace muy raro que haya montado el neumático medio y no el blando por ejemplo o el turo no sé si fue óptimo de su parte hacer lo que hizo pero no me voy a quejar obviamente vamos a ver con mi Verstappen todavía me queda mucho combustible así que quiero montar a lo mejor el neumático duro para empujar durante tres vueltas seguidas o a lo mejor meto el neumático creo que voy a meter el neumático medio y voy a gestionar un poquito voy a ir variando entre ambos ritmos por otro lado mi Leclerc pinta muy bien Vettel que es el que está más cerca de mi Leclerc va a tener que entrar a boxes una vez más en esta vuelta o en la siguiente así que la cosa pinta bien Botas a lo mejor puedes tirar el neumático medio cuatro vueltas que creo que es lo que va a hacer ya que apenas se le desgastó como un 25% en su primera vuelta así que creo creo este que que capaz y este y mi Leclerc se puede mantener al frente un rato si es que su Botas no está empujando demasiado pero en caso de que sí la cosa la va muy complicada por otro lado mi Verstappen va por delante de su Vettel tenemos mismo compuesto de neumáticos y mi Verstappen trae buen ritmo así que me gustaría rebasar el Red Bull de Pérez y a lo mejor con eso me puedo asegurar al menos un tercer puesto con mi Verstappen así que mi Leclerc no le ordené que se metiera a boxes y esto pinta mal ok fallo mío voy a meter el ritmo duro el ritmo más violento y para que ven que yo también cometo errores no le ordené a mi Leclerc que se metiera a boxes voy a perder la posición con Valtteri es cuestión de segundos ahí lo tenemos pero mi Verstappen sigue siendo competitivo así que en fin al final mi Leclerc que seguramente es el peor piloto de los cuatro tanto míos como rival y que iba primero al final por un despiste mío va a perder posición aunque lo curioso es que creo que no le va a dar no, así le va a dar tiempo a su Vettel de rebasarme así que en fin un poco frustrante vamos a ver si ok, su Botas se metió a boxes error suyo bueno no tanto error suyo bueno, no así no supo gestionar bien su neumático así que en teoría podemos quedar primeros y cuartos al igual que la que la carrera pasada si es que el quinto lugar no me rebasa mi Verstappen digo mi Leclerc vamos a ver si somos capaces de salir por delante de él no lo conseguimos esperes pero vamos a ver trae un neumático medio va a estar empujando pero creo que si podemos adelantarlo si lo podemos adelantar podemos ganarle su Botas trae neumáticos duros nuevos digo neumáticos blandos pero mi Leclerc va pegadito a Pérez así que creo que si podemos rebasarlo lo rebasamos sin problema y nos hacemos con la ventaja y de hecho un componente a Vettel le falló pero ya no me va a dar tiempo de tomar ventaja de ese de ese hecho así que en fin metimos la pata pudimos haber conseguido unos puntos más si no hubiera metido la pata con mi Leclerc pero al final el rival también se equivocó a la hora de gestionar los neumáticos de su Botas y por eso creo que nuevamente hacemos 45 puntos igual que la carrera pasada pero en fin una carrera un poco iba bien hasta que me despisté pero de todas maneras fuimos capaces de convertirlo en victoria vimos como por ejemplo mi Vestapen una 3-2-3 el Botas una 4 ahí tendría que haber hecho una 4-4 si por ejemplo no podía aguantar tanto el neumático medio hubiera montado un neumático duro mejor su Vestapen hizo una 2-3-3 creo que usar el neumático duro no fue lo ideal si solo ibas a hacer que durara 3 vueltas y en la ciencia cierta pues creo que la cosa fue bien Pilotos y el Stapen era bastante superior pero el resto de pilotos era superior a mi Leclerc además de que Botas tiene más 10 de rendimiento por el evento de Alfa Romeo y en Manoplaza por ejemplo yo era superior pero en fin al final nos llevamos 2 victorias nos llevamos 45 puntos en ambas y Mano Recuerda así que tenemos 90 puntos en total así que no va a pintar muy complicada esta ronda inaugural vamos 55 tenemos 90 puntos pero más o menos al ritmo al que vamos si por ejemplo obtuviera aunque sea 40 puntos no 45 en el resto de las carreras más o menos serían como unos 240 puntos creo que puedo obtener más de 300 puntos en esta ocasión así que al menos en lo que respecta a la ronda inaugural creo que me va a ir muy bien así que abriremos esta caja mientras les pido el video recuerden que si les gustó si tienen una duda alguna estrategia lo que sea pueden dejarlo en los comentarios que yo siempre me los leo recuerden que todo se apoya pues cualquier comentario cualquier suscripción compartir el video con algún amigo que a lo mejor no sea tan bueno en el juego y que necesite ayuda pues agradece muchísimo así que pues así es cierta recuerden que todo se apoya me ayuda mucho 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 y ahora si hasta otra gracias y ¡Gracias!